¡Ojo! Para Vitality, eh. Cuidado. Sí. También un poco tirando del fanboy, tirando del corazón de los votantes en el chat o incluso en las redes, pero aquí Vitality arranca en defensa, mapa elección de Koguana, con lo cual es el equipo francés el que ha podido hacer la elección de bando. De hecho, va a arrancar baneando Vitality. Agentes, desde luego, a tener en cuenta en esta fase de Beto, Nomad, sobre todo en el bando atacante. Quizás pueda entrar Flores o algún Beto sorpresa, pero debería caer esa Nomad. No va a ser Vitality el que la bane, sino que repite el mismo Beto que le hizo en el Stage 1, en el mapa de Chalet, baneando back. Sí, se van a quitar al back, se van a quitar la posibilidad de hacer el juego vertical y es que si te fijas en este mapa de Consulado, sobre todo ya estés en el piso inferior o superior, puedes hacer desde abajo arriba y de arriba abajo, con lo cual te lo quitas de encima. El Thatcher que vuelve otra vez a caer, el Thatcher que vuelve otra vez a sumar esa estadística y veremos a ver en la defensa, que me imagino que efectivamente la Valkyria, la denegación de Info que va a hacer el equipo de Koguana. Nomad abierta también, Flores, que no parece demasiado relevante por lo que comentábamos, pero lo de Nomad sí que me parece un aspecto a tener en cuenta. Deberían jugarla, desde luego, los dos conjuntos. También está abierta Yana, que es uno de los agentes que más podríamos ver vetados en este Stage. Y por último, Cae Maestro, un agente que en Consulado cae casi siempre por la capacidad que tiene de negar plantes y por lo molesto que es tener que lidiar con los maestros, sobre todo en la zona de garaje. Te los ponen entre los coches y es un agente que molesta mucho. Queda abierto Eco, queda abierto Nomad, Power Picks, desde luego que hay una barbaridad. De hecho, si los dos equipos se sienten cómodos con Mira, también podría ser uno de los Power Picks a tener en cuenta. Y en la setup en ataque deberíamos no encontrar, hasta el momento lo que encontramos es una setup plagada de anti-roamers. Entonces, espera Koguana a un Vitality agresivo. Sí, y de momento agresividad que parece que va a proponer aquí el equipo de Vitality. Porque tiene Saruni, vemos a Cactus ahora, se pone Guamai. O sea, realmente estamos viendo a uno o incluso dos jugadores que van a jugar en punto. Ese Guamai y ese Mute, me imagino, para utilizar esos electromagnetos en la zona de punto. Pero obviamente tienes hasta tres jugadores que pueden jugar agresivo. Y oye, me gusta mucho, tengo que decirlo, cómo empiezan los partidos Koguana. Esa risa, ese buen rollismo que tiene en el equipo, a mí personalmente me llama la atención mucho. Pues sí, la verdad, el buen rollo, ¿no? Que los equipos disfruten del Rainbow nos hace disfrutar a nosotros también. Ahí teníamos promo de skins nuevas. Entramos ya al primer mapa del Stage 2 de esta European League 2021. Arranca con el Vitality contra Koguana. Dos equipos que quieren estar arriba. Koguana lo estuvo en el último Stage, con ese Top 3 quieren estar también en el Invi del año que viene. Vitality quiere mejorar, no es difícil, la actuación del Stage pasado. Ojo con Vivo, que fortifica toda la zona del armario de Ceo. Parece que van a querer jugar ahí. Fíjate además la setup con ADS, con todo lo que pueden poner por delante. Acompañado también de esa fuerza de Surya de Aruni. Con lo cual el equipo de Vitality, casi 100% asegurado este, va a intentar hacerse fuerte en la zona de Ceo. Una defensa de la planta superior que en el Invi tomó una vida nueva. Sobre todo con lo que nos enseñó el equipo, el mejor equipo para mí del mundo en este mapa, que es Made in Brasil. Sí, es que es de Saruni. Saruni te permite cerrar más zonas, con lo cual puedes jugar un poquito más abierto en el punto. Y sobre todo cogiendo ambas zonas, ya sea la de oficinas y la de amarillas. Como estamos viendo ahora en el partido del día de hoy. Fíjate cómo está jugando muy agresivo el... ¿Cómo es posible que no le hayan matado? No lo sé. Yo te iba a comentar que hay cambio de roles dentro del equipo de Kowana porque no está Kendrew con el Gritzer. Kendrew está jugando con Sledge, está jugando de Flex. Y el que se ha quedado con la posición full support es en este caso Anarchic. Mi profesor de filosofía de segundo de bachillerato. Rice con la primera baja de toda la European League. Otra temporada más aguantando en el despacho. Otra temporada más aguantando bajo la mesa el belga. Nadie sabe cómo está aquí, pero sigue estando. Doble para Chocolatito belga. Doble para Rice. Doble para Valentín Miradelfo. Otra baja más que deja el equipo de Kowana. Tocado ventaja amplia para Vitality que quiere empezar sellando esta primera defensa en CEO. Sí, ese uso de la doca heavy del Lyon de momento que no hace efecto para coger la zona de oficina. Estaba muy fuerte ese equipo de Vitality. Pero cuidado porque Grilly estaba cogiendo esa zona de circulares intentando llevarse la primera kill del equipo de Kowana. No lo va a conseguir y tiene que retoceder. Pero es que P4, ya lo hablábamos, que seguramente el equipo de Kowana se estaba esperando a un Vitality muy agresivo. ¡Ay, ay, ay! Que están jugando al Pilla, Pilla. Y espérate, porque no lo encuentran. Están intentando aquí hacer un parche. Están intentando adaptar aquí la setup. Lo que queda con vida plantando Anarchic. Nadie lo puede cortar. Está plantando de gratis. Se ha metido en el hueco. Espérate que hay lío. Gorgona con la baja. Está bastante vivo. Buena info de maestro. Grizzly acabando con P4. Maestro que está baneado. Maestro que no está. No sé con qué habrá cogido la info el equipo de Vitality. Pero el C4 era perfecto. Quizás también típico. Dos para tres hay opciones. Porque Grizzly saca el dedo rápido el oso. Dos para dos. La agarra. 50 segundos en el crono. En el suelo queda vivo. Le ha dado la vuelta a la ronda al equipo de Kowana. Quiere la ronda. Que entraba Gorgona por la ventana. Entra o lo deja de piedra la Gorgona. Ronda para el equipo de UCA. Que ha remontado ese 5 para 3 inicial. Y vemos cómo supieron que estaba plantando. Había una cámara antibalas desplegada encima de esa pared. Blindada. Ronda para Kowana. La agarra británica. Tumba de momento el orgullo francés. Sí. Y es que hay que analizar un poco la ronda. Porque hemos visto cómo se llevaban dos kills el equipo de Vitality en la zona de oficinas. Y en cuanto ha pasado eso. Han rotado rápidamente Kowana. Se han ido hacia la parte de CEO que veíamos. Cómo Lyon estaba rappelando la ventana. Y ha cortado completamente las posibles rotaciones que podía intentar el equipo de Vitality. Con lo cual muy inteligente que es Kowana. Que obviamente otra vez, perdón, decimos que es un equipo que se sabe adaptar. Y es un equipo que no suele seguir siempre las mismas normas. Y es que, fíjate la adaptación que ha sido. Que han dicho, oye, hemos intentado entrar por office, nos hemos estampado vilmente, cambiamos de planteamiento, nos vamos hacia la zona de CEO. Entramos a plantar, han encontrado un gap, han encontrado un hueco, se han comido un C4 y aún así no le han perdido la cara a la ronda. Porque había un jugador lurkeando para amarillas que ha ganado trades. Y también nos habla un poco de lo que es Kowana. Es decir, es un equipo que no solamente tiene buen nivel de macro, que no solamente se mueven bien, se mueven ricos. Sino que además tiene esos cheesy picks que pueden llegar a molestar mucho. Como es el caso de ahora la combinación Doca más Lyon. Realmente ha habido un momento en el que quedaban ambos con vida, se han usado ambos dispositivos a la vez. Y no había manera de hacer el apoyo al jugador que estaba en la zona de CEO plantando para denegar ese plante. Con lo cual, Kowana bien, Kowana jugando y sacando una ronda prácticamente in extremis. Y me está gustando mucho el equipo británico, también a Spensas, de lo que sea capaz de hacer Vitality para adaptarse. Sí, obviamente al final el equipo de Vitality también yo creo que se ha venido un poco arriba. Cuidado, cuidado que pueden hacer ataque agresivo. Estamos viendo cómo está cogiendo toda la información y efectivamente la Zofía que parece ser que va a quitar ese maestro, uy, ese maestro, perdón, esa utilidad para entrar en el... ¿Cómo? P4 desde arriba, P4, no han limpiado la zona de meeting y esto es un básico, desde el año 2015. Sigue siendo un must limpiar meeting antes de intentar entrar a plantar aquí. Y ha sufrido la muerte anárquica al hacer el plante. Tampoco hacía falta ese Zermite, pero van a tener que coger ese sed. Axel Humo ha puesto la ventana para denegar a Kendry. Vemos el nuevo despliegue de ese Humo de Smoke desde el lunes. Ahora va mucho más calmado, va mucho más realista. Ese Humo de Smoke intentando romper el Drone de Echo. Se le escapa de la mira a Grizzly. Dos minutos en el crono. Problemas para Kowana, cuyo Sedax acaba de quedar en territorio Comanche. Sí, pero me gusta mucho lo que hace Kowana. Intentan un ataque, ven que no le salen. Además, un ataque rápido como el que han intentado hacer y en ese momento rotan completamente. Y con la información que estaban obteniendo, sobre todo con ese Drone de Sloth en la zona de circulares, saben que pueden entrar por la parte de amarillas y por la parte de garaje. Así que es lo que van a intentar. Muy inteligente que está siendo el equipo de Kowana. Y lo es siempre. Realmente aquí esto no es una sorpresa. Raze que se tiene que mover. Detectado por el Drone tocado. Le van a buscar. Se llevaba la baja de Gorgon a mucho premio. Sacó el Belga. Vaya partido del Belga que está en una segunda juventud. El hombre de la nariz pronunciada. No tenía el Sedax. Solo lo han recogido desde esa zona inicial. Vemos que no tiene problema. Aquí Sloth con el nuevo despliegue, con la nueva recogida del Sedax. Para lo cual tienes que pulsar el botón. Sí que vimos algún problema más en Spain Nationals ayer. ¿Verdad, Esti? Lo viviste tú. Hay que darle al botón. Sí, hay que darle al botón ahora que esa mecánica ha cambiado. Y obviamente te tienes que acostumbrar. Porque muchas veces se quedaba el de Fuser olvidado. Y tenías que volver. Y tenías que volver otra vez a limpiar esa zona para poder recogerlo. La información de Kendrick es bastante buena. Que ya sabe dónde está el eco. Y sobre todo 50 segundos de tiempo. Y van a hacer el típico ataque de Pia. El ataque que todo el mundo hace cuando se queda sin posibilidades. ¡Uy! Ya, el problema es que están en 3 para 3. Y otra ronda más en la que el equipo de Kowana cree. Y cuando el equipo de Kowana cree, normalmente cree. En la nave puede ser muy buena. ¡Vaya choo! ¡Momento Luka Doncic! Lo hizo Kendrick desde abajo. Ahora tiene que retomar la planta superior. Ha conseguido volver a poner la igualdad numérica. Sinca y P4 para aguantarlo. Aparece Kendrick entrando desde amarilla. Se puso morado. 20 segundos en el crono. Y Kendrick que acaba muriendo en manos de Sinca. Sinca contra Grizzly. Uno para uno. Ventaja. Porque puede hacer el plante aquí para el jugador británico. Sí, pero es que fíjate los agujeros que están en todo momento en esa zona superior. Cuidado porque Sinca puede intentar abrir con la pelota. Lo va a hacer. Pero Grizzly que no fakea porque Prost don't fake. Se puede salir a la zona de principal. Y esto que puede ser segunda ronda para el equipo de Kowana. Y tiene pinta de que lo va a hacer. Porque cubrir el Sedax desde fuera parece una misión bastante sencilla para el talentoso jugador británico. Sinca que va a intentar el bait. Sinca que no sabe dónde está. Le busca en el muro. Posición típica. Le busca pegada a la columna. Ahora, rollo Dios griego. Rollo Mavericks. 25 segundos en el crono. Sigue sin encontrarle. El dedo rápido. El dedo mágico de Grizzly. Parece Mewel cuando tiene una arma semiautomática. Ronda que gana el equipo de Kowana. Da igual cómo empiece. El caso es cómo termina. Y termina siempre en el bando del equipo de UCA. Qué locura de ronda por parte de Kowana. Y sobre todo también aquí hay que darle la medallita. Hay que darle la medallita al ex-Navi. Hay que darle la medallita a Kendrick. Porque conseguí hacerse la triple kill. Y sobre todo sacando con esa granada al eco. Y quitándose esa utilidad. Porque recuerden. Lo de los drones. Cuando estás muerto. No lo han metido. Con lo cual. Si muere el eco. Pues ahí está. Eco muerto. Ya. Si muere el eco. Poco hay que hacer. Yo sabéis que soy de las pocas personas que ha defendido. El gameplay after death. Es G.A.D. El poder usar drones de eco. Cámaras y demás después de la muerte. Lo intenté hacer por Twitter. Fue una batalla campal. En la que estaba yo. Proporción 300. Uno contra un millón. Tocábamos. Pero ahí estaba yo. Contra el mundo. Intentándolo. Veremos si en algún momento Ubisoft decide darse el paso. Decide animarse. Pero parece que la comunidad está bastante en contra de eso. Con lo cual. Mientras siga muriendo el eco. La amenaza de que te caiga un yokai encima. A lo Hasdry. Está bastante neutralizada. Qué momento aquel. Es decir. Poco me cansaré de recordarlo. Hasdry ahí. Sacando el dronecito. Y cortando un plante. Que daba la victoria al equipo de Team Queso. En otro clutch más. Sí. Que además era en ese 5 para 2 que conseguía. O sea. Es que realmente. Sí. Un luchazo el que conseguía hacer. Y sobre todo. Estando en medio de pastelería. Que también te digo. No suele ser una posición que se pueda jugar. Pues ahí estaba. En medio de pastelería. Utilizando el dos de eco. ¡Uy! Ahí está. Pues otra más. Otra Open Kill más. Que se va para el equipo de Vitality. Han sido todas las del partido. Este 3 están en el saco del conjunto francés. Pero de momento no les ha asegurado ninguna de las rondas. De momento no les ha asegurado nada. Porque el equipo de Coana ya sabe que cuando están en inferioridad numérica. Puede y sobre todo consigue hacer las rondas. O por lo menos en este partido del día de hoy. Y bueno la información que están recabando. Por cierto ataque que van a hacer por la zona de CEO. Se van a olvidar completamente de ir a esa parte de oficinas. Porque recordemos que en la ronda anterior. Cuando fueron a oficinas. Es cuando tuvieron esas dos primeras bajas. Y en este caso han tenido una de Grizzly. La Doca Heavy que da mucha información sin tener que dronear. Sí, es que realmente Doca en un meta en el que te van a jugar a Infodenayal casi seguro. Mínimo con un mute. Acompañándolo de un Mozi, un B y la criteria del equipo rival. Lo mejor es coger picks de este estilo. No, Doca que ha caído. Fue la baja que consiguió P4 en un minuto de ronda. Y fíjate ya como quieren parece volver a plantear el mismo ataque en esta zona superior. Kendryu que quiere volver a repetir el chofe. Esa nada es buena. Vivo que se tiene que mover. No. Otra canasta más de Kendryu que va de 3 en 3. Modestiffen Carrey. 1.40 al crono. Ha puesto la igualdad ya numérica. Y el equipo de Koguana a base de remar. A base de darle a los remos. Sigue anotando ronda tras ronda. Esta que vuelve a tener bastante de cara. Porque tienen la info. Y porque tienen la opción de plantar con ese vivo ahora mismo muerto. Y con Cactus no sabemos cómo tendrán los drones. Pero imagino que uno en la zona de piano casi seguro. Sí. Fíjate la información que estaban obteniendo de ese P4. Que estaba en las escaleras de amarillas. Tienen que moverse. Tienen que entrar en la parte de piano. Y es que en este caso P4 no lleva C4. Con lo cual desde la zona inferior tampoco va a poder hacer mucho daño. Y solo va a tener dos ocasiones para poder llevarse alguna kill. Sinca que hace la kill sobre Kendryu. Que intentaba entrar por la espalda. Intentaba sorprender. Y el que de momento está sorprendiendo es Anarkic. Que ya está plantando. Y de Anarkic. Que ya está plantando. No parece que lo vayan a poder cortar. Sí que lo hace perfecto P4. Desde la zona del piano. Sloth entrando por amarillas otra vez. Quiere querer el conjunto de Kawana. Y vemos el nerfeo de Milusi puesto en práctica. Hay un jugador en la zona de Londes. Va a intentar limpiarlo. De momento se quita la cámara. No sabemos dónde está Gorgona. Pero debería entrar ya por la zona de Ceo. Vaya entrada por parte de Sloth. El hombre al que le regalaron una gráfica. A Ike le está bajando los gráficos a cero. Todo el equipo de Vitality. 30 segundos en el crono. Es decir, situación de clutch para P4. Que ya está en total desventaja. ¡OiVa! Sí, P4 que consigue hacer la kill sobre Gorgona. Eso que es la triple. Pero es que queda, como tú bien dices, Sloth que da al jugador que más marca la diferencia. Aquí en el equipo de Kawana va a empezar a hacer el plante. Aunque parece ser que Lofe ya quiere esperar a este P4 que intente pushear. Ahora sí que parece ser que va a hacer el plante. Además, en una zona donde si sale por el balcón va a ser muy complicado que se consiga llevar la kill. Y con las características nuevas del Observer hemos visto que no había ningún drone de eco con vida. O ningún drone de eco que fuera útil. Ahí vemos a todo el equipo de Vitality con las cámaras puestas encima. Con las miras puestas encima de este P4 que lo intenta el de Fuse. Que no va a fakear y que le va a salir. No se ha enterado de nada Sloth. Estaba empanado. Su nombre quiere decir perezoso. Le dio pereza ir a buscar a ese clutch. Lo acabó cerrando P4. No sé qué ha hecho Sloth. No sé qué info de sonido tenía. Pero parece que se van a excusar con... No escuchamos ni un tic. Problema del juego. No problema mío. No lo creo. Bueno, pues nada. Va a tocar hacer rehost. La excusita, Esti. La excusita. No se ha enterado. Yo tengo que decir que le regalarán una gráfica. Pero a lo mejor lo que tienen que regalar son unos cascos. Bien tirado, la verdad. Bien tirado. El siguiente regalo. El siguiente cumpleaños que le regale Kawana. Bueno, esta historia es de verdad. Al llegar a la Challenger League. Al llegar a Challenger League después del QL. Compartieron una historia de hecho en... Bueno, no. De hecho, al ganar la Challenger League. Al quedarse en esa plaza de European League. Compartieron un poco la historia de Sloth. Y decían que no podía jugar. Que no tenía los frames para copar lo que tenía de margen de hercios su pantalla. Y que Kawana le regaló... Bueno, le pagó una gráfica. Vaya torta aquí de P4. Apuntando con la primera bala que sale mientras estás haciendo la animación de apuntar. Directamente a la cabeza del búlgaro. Me está dando flashback este partido del Betis contra Team Queso. Mucha open kill que hace el equipo de Vitality. Pero luego llega Kawana y dice... Espera, espera. Que ahí vamos. A ver, cuidado. Estaba viendo la replay en YouTube. Porque yo aquí tengo bar. Tengo dos pantallas. Y estaba aquí dándole para atrás. Y estaban los cuatro jugadores muertos de Kawana encima de Sloth. Y Sloth estaba como tres habitaciones más lejos del de Fuse. Entiendo que confíen en su oído. Pero quejarte de eso un bug. Cuando tienes cinco tíos en el mismo pop y ninguno ha escuchado un tic. Igual es que estaba lejos de poder usar el oído para ver si estaban defusando. No, porque no había nadie en un dron. No estaban escuchando nada. Entonces, ya digo, aquí la acusación está bien tirada, supongo. Pero, Esti, hay que ser autocríticos. Y no puede ser que los cinco tengan su oído. Es que, además, el problema es... Te vas a tres habitaciones más atrás. Que estás jugando contra un refuerzo. Porque en la zona de meeting las dos paredes estaban reforzadas. No había ningún tipo de apertura. Con lo cual, tienes que tardar más tiempo todavía en poder quitar el defuse. Y luego, encima, utilizas la carga para veitear en oficinas. Que, vale, está bien. Pero esa carga que te quita también sonido para que puedas escuchar el plante. Con lo cual, al final, ha sido, yo creo, un cúmulo de cosas que ha hecho que, en este caso, el equipo de Coquana pierda esta ronda. Y yo creo que ha habido un poquito de chupo adicional, ¿eh? Lo de pedir aquí el rehoster un poco la de... Bueno, hemos perdido la ronda, pero ha sido por el problema de sonido. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Ya me pueden decir aquí la mentira que quieran, Esti, pero que cinco jugadores tengan problemas de sonido no me lo creo. Simplemente, pues, pierdes la ronda, te da rabia y dices, ay, es que no he escuchado nada. Pues, problema de sonido. Que hagan rejos, que reinicie el juego. Ya está. Pero vamos, que sin más. Que no se escuchó, estaba mal colocado, jugó mal el clutch y punto. Creo que hubiera sido mejor incluso jugarlo desde la ventana. Se suele jugar muchas veces ese clutch desde la ventana, la amenaza que tienes de que el jugador tenga que salir. Y ahí, normalmente, tienes alguna opción más que no simplemente saliéndote y ya está. Yo tengo que decir que normalmente Kendryu es de pedir chupo, normalmente. Sí, sí. O sea, en scrims y tal, normalmente es la persona que cuando se pierde una ronda que a lo mejor la tiran ganada, era... Yo, I didn't hear you. A ver, me refiero, no tengo unas zapatillas que no escuchen. Tengo entendido que cada vez que pierde un trade, chequea a ver cómo está el ping. Que tienes cuatro de ping menos que yo. Este trade no lo perdí yo, lo perdió el ping. Ahí voy, ahí. Hay que hacer autocrítica, llega la nade, rompe los dos mutes, no será bueno escuchando. Sí que es bueno nadeando, así que ahí mete la nade en la zona de garaje. No sé si el verbo nadear existe, lo acabo de inventar yo. La raya te acepta cualquier cosa, la verdad. Así que ahí lo tenemos. Setup, por cierto, de cuatro c4s por parte de Vitality con mute más mozi y con esa mira para Cactus. Que ya sabemos que es tan molesta una vez que haces la apertura. Esta defensa te pone en el mute para que gastes algo de utilidad y para que pierdas algo de tiempo. Pero realmente lo relevante de estas etapas es una vez abierta la zona de garaje, ahí empieza la pelea. Sí, una vez abierta la zona de garaje, sobre todo cuando también los c4s tienen que empezar a funcionar. Porque es cuando más presión vas a tener en ese punto inferior y es cuando necesitas quitarla con el uso de c4s. Además, si te fijas, el equipo de Kogona que está jugando muy inteligente, limpiando la zona superior, limpiando a los roamers que veíamos antes a Rice en esa posición de mid-it. Y fíjate porque p4 acaba de coger espalda perfectamente por esa zona de traseras. Pues sí, ahí vemos a p4, ahí vemos a p4 que va a coger espalda y que va a coger la cabeza de Gorgona. Ventaja numérica para Vitality. Es decir, 4 de 4 rondas con open kill para el conjunto francés. Y siempre lo iguala a Kendryu con un chof. Ahí Rice perdona la vida con la p10. Se nota que falta daño, no dio headshot. Pudo cruzar Kendryu, que entraba en una zona bastante arriesgada. El que parece que no se va a poder mover va a ser Rice y que lo va a poder hacer sacando a Grizzly también. Rice que está molestando y mucho en esa zona de meeting. Van a tener que ir a buscarle, parece que lo va a hacer Sloth. Pero ya el valor está ganado, aunque se muera. Vuelve al t4, lo rompe al poke. Sloth, vaya calidad de Sloth, se tiene que ir Rice. Con esos 50 segundos en el crono, creo que ha sacado muchísimo valor de una posición altamente suicida. Sí, y además vemos ahora como Kendryu se abría ese agujerito en la zona de baño para poder escapar y poder llevarse la kill de Rice que va a poner esto en un 3-3. Va a ponerle a igualdad en el marcador. El problema es que quedan todavía 40 segundos de tiempo. Y si no me equivoco, todavía no está abierta la zona de garaje. Todavía no está abierta esa brecha. Y lo bueno es que al banear ese maestro, como tú bien comentabas, te vas a quitar la problemática de tener que limpiar. ¡Uy, ahí está! ¡Ahí va! ¿Cómo se combate un triple? Pues con otro triple. ¿Cómo se combate un chop? Pues con otro chop. P4 acabando con Sloth. Se come medio humo. Anarchic va a tener que dar la clase de filosofía mañana. Mañana va a tener que pedir al profesor suplente que venga. Mañana no hay clase, chicos. A huevo no vino el profesor. A huevo aquí viene el profesor. Cierra P4. Ronda para el equipo de Vitality. Desde aquel supuesto problema de sonido, no ha ganado ninguna ronda el equipo de Koguana. Se entona a Vitality, que pone ya el empate a 2 en el marcador. Sí, pone ese empate a 2 en el marcador. Consigue hacer el empate, ¿no? Consigue al final remar un poquito con esa, sobre todo, ese P4 que está, yo creo, brillante. Es ahora mismo, como lo estamos viendo estadísticamente, es el jugador que más kills lleva en el equipo de Vitality. Sobre todo que más daño ha causado el equipo de Koguana. Cambio que va a hacer ahora vivo, que parecía que se iba a poner Laruni para ir a ese piso del medio, pero se va a poner mejor el Mossy, con lo cual más información que se va a denegar contra el equipo de Koguana. Pues ya digo, eh, cuidado. Avisar a la gente, Esti, que está dropeando Koguana, pero que tenemos drops, eh. La pregunta más típica del chat, hay drops que sí, que han vuelto. Hay 3 a la semana, hay que ver 12 horas en total, 4 por cada uno de los 3 drops que se pueden conseguir, pero cada 4 horas hay que ir reclamándolos, eh, que si no, no te los llevas. Además, podéis conseguir el Tachanka del Siksimbi, podéis conseguir bastantes skins de estas, de los sets de Pro League, que ya son antiguos. Ahí tenéis, de hecho, eh, más sets regionales, que han cambiado un poco de apariencia, eh, que ya no son los sets regionales tan coloridos, los han puesto un poco más grises. Creo que después de la actuación de Europa, de APAQ y DNA en el Siksimbi. Solamente tiene color la de LATAM. Ahí tenemos el set de Europa, que es de Finca. Uno de los agentes claramente más jugados en Europa en los últimos ningún año. Bueno, creo que lo has dicho tú por Twitter, ¿no? Ese toque de vida que ahora ya sí que se te va a quedar. Es decir, la Finca sí que cura de verdad. Realmente, si tienes algún juego con la setup, lo puedes poner. Aunque lo que siempre ha molestado a los pros sigue estando, que es el hecho de la ayuda de apuntado, que hace que, pues, falles más balas, porque el control de recoil que haces ya casi por defecto, pues, te perjudica. Sí, es que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando algún pro ha jugado con la Finca y has visto que está en la Finca activada, normalmente suelen terminar disparando al pie, porque lo que tú dices, ¿no? Porque al final automáticamente ya saben cuál es el recoil y lo intentan quitar, aunque esté esa Finca activa. Hemos ya con Guara, que ha estado ahora con dificultades para intentar coger esa zona de garaje. Vemos también ahora a Raiz, que puede encontrar a algún jugador con esa espalda, pero es que estaba Sloth perfectamente posicionado para que no pudiese hacerlo y, sobre todo, para cortar la agresividad. Sí, y está perfectamente cortado también Cactus esa zona del piano. Por ahí también viene Raiz en el apoyo. Tienen buena info. Recordemos que la defensa es en lobby. Fíjate lo que va a dar de sí ese dronecito que tiene por ahí vivo, que tiene por ahí corriendo. Van a meter un stun en la zona de amarillas. Quiere entrar Sloth directamente hacia la zona de piano. Entiendo que el plan te debería llegar a través de la ventana, a través de esa ventana que está esperando para entrar por ahí. Anarchic. Anarchic 1, 10 en el crono este y todavía los 10 con vida. Hasta ahora van 4 de 4 open kills para el conjunto francés. Sí, en el momento Vitality consigue hacer todas las open kills, pero es que está jugando muy bien Coguana en hacer esos refrag. Cuidado porque ahora que se metía dentro de un punto, ahora es Raiz, que se tira hacia la zona inferior. Va a intentar jugar Prevence Cactus, que va a intentar jugar con esos drones de eco, que no sé si van a efectuar nada, porque termina plantando aquí el equipo de Coguana, 40 segundos, y ahora es un 4 para 4. No ha sido en ningún caso efectivo ese eco y recordemos que está jugando Coguana sin IQ. ¿Para qué servirá la alemana? Todavía me lo pregunto, pero se juega. Va a intentar Raiz el defuse. Se llevó también la open kill, vuelve al C4 de vivo, no es bueno. Tienen hacer la cobertura desde fuera, la salida es buena por parte de vivo. Se lleva la baja de Anarchic. Hay desventaja, numérica amplia para Coguana. Responde Coguana, pero mientras tanto, estaba Raiz defusando, no dejó de defusar, agachado, tras la mesa, tras el piano, como le gusta al belga. Ronda para el equipo de Vitality, salvándola en extremis. Son 5 de 5 open kills para el conjunto francés, y desde esa pausa, desde ese no escuchar el Sedax de parte de Slough, desde ese no escuchar el Sedax de parte de Coguana, desde ese centrarte en que hay un problema técnico en el juego, lo que está fallando es la táctica dentro del conjunto de UCA. Vitality anota tres rondas consecutivas y pone en jaque al top 3 de la temporada pasada, al cual ya le ganaron en el Stage 1. Sí, y es que sobre todo estamos viendo un Coguana que ya lo comentábamos en las dos primeras rondas, que se estaba adaptando a la perfección, pero es que en este momento sí se está adaptando, pero no está siguiendo el resto del equipo. Hemos visto como en esta ocasión veíamos el plante que conseguía ejecutar, si no me equivoco, era Anarchy, que en esa zona de piano, pero el problema es que el resto del equipo no estaba bien posicionado para poder hacer el post-plant, y eso le pasaba, por ejemplo, mucho a G2 y le pasaba, bueno, le pasó mucha factura. Está cayendo, está cayendo el porcentaje de piqueo de As, nos enseñaban la As de Vitality, nos enseñan ahora la skin de Rogue, no tiene todavía Koguana skin dentro de este R6 Ser, entiendo que le llegará en el futuro, mientras todavía está Chaos por ahí en el R6 Ser, lo tenéis en la tienda, la SMG de Chaos, mientras está ya retirada la skin de Temple, esperando a que lleguen skins tanto para Koguana como para Trinjar dentro de ese R6 Ser, pero como te digo, caen las oportunidades para As, en cuanto al porcentaje de piqueo, también cae el precio de lo que puede ganar Vitality con ese R6 Ser, está cayendo un poco como las acciones de Coca-Cola, desde que Cristiano Ronaldo quitase las dos botellas en una rueda de prensa, o sea, que está complicada la situación para Vitality, en el server no tanto porque están remontando, pero sí que es cierto que a la hora de vender skin de As, lo van a tener algo más difícil. Sí, va a ser más complicado que también te digo que yo creo que en Ranked se va a seguir jugando, pero poca cosa, yo creo que nunca nos la vamos a quitar de encima, el que sí que se va a quitar de encima, en este caso, es Shinka, que hay que decir, Anarki quita ya la racha de Open Kills que hacía el equipo de Vitality, pero hacía el refrag instantáneo y luego teníamos a P4 que consigue la kill sobre el Bid y además se puede meter dentro de la zona de Visa. Uy, qué bien está Gorgona, por si no. Sí, parece que va a poder volver, pero yo no tendría muchas garantías. Se lo huele, porque el Prefire es bueno y va a conseguir apoyarle Shinka y eso permite que P4 entre. Qué bueno el apoyo de Vitality, qué bien vino P4. P4, no solamente Salvador porque va 9-2 P4 tirando del carro. Ya lo dije, cuando estaba en Easy Dream, cuando estaba en la Challenger, el bueno de Tempra es P4, hizo un mal stage de debut. La gente me decía, Apolo, estás loco, no es tan bueno. Pues P4 aquí tirando del carro de Vitality, ya lo hizo en el stage 1, 9-2 va en este mapa y está parriendo al conjunto de Kowana P4 que está salvador también en el aspecto de hacer apoyos. Sí, es que además ya no es como tú me dices el hecho de las kills, sino que también los apoyos y luego también la presencia que tiene en ronda. O sea, P4 que ha conseguido dos de los clashes que ha tenido Vitality y cuidado, porque creo que podía llevarse la kill del jugador que estaba en la zona de piano, aunque P4 se consigue salvar. Y la desventaja numérica para Kowana en este caso parece ya insalvable, 1-10 en el crono, P4 que sigue engordando, KD, ya son 10-2, 5 de KD para el francés. Gorgona cortando al jugador en la zona de lobby, pero es a Melusi, a pesar de estar nerfeada, se ha atado alto el moño, se lo quita, le despeina Kowana, le despeina Gorgona, es un 3-1, sin que además le va a curar vivo. Decíamos que Doc no se iba a jugar con la llegada de Thunderbird, veremos si lo hace cuando entra también al competitivo, 50 segundos en el crono y el clutch es delicado para Gorgona, sería un 4-2 al cambio de bando, doloroso para Kowana, van a hacer falta un par de rehorst para que esto suene mejor. Sí, esperemos que hagan alguna pausa por lo menos, porque sí que es verdad que el equipo de Vitaity ahora mismo está cogiendo mucha ventaja sobre el equipo de Kowana y luego esto para el cambio de bando seguramente les venga bastante mal, vemos además el piqueo doble que hacían entre ese Eco y el Jagger que estaban en la posición de Consul, consiguen hacerse la kill y sobre todo consiguen poner a un cambio de bando el 4-2 a su favor. Pues 4-2, parece que otra vez van a tener problemas de sonido y te decía yo, Esti, que esto suena mal, le sigue sonando mal a Kowana y desde ese rehorst por el problema de sonido no han ganado una ronda, quieren a ver si un clavo saca cuatro clavos y desde un rehorst no hagan una ronda a ver si hago otro y no pierdo ninguna pero 4-2 al cambio de bando es un marcador bastante duro. También hay que decir que se jugó bastante este mapa de Consulado en el 6-Invi y que el porcentaje de victoria era del 60% para el bando defensor con lo cual está un poco dentro de los baremos normales que hemos visto en el Invi de porcentaje de victoria o derrota para el bando atacante o defensor. Y es raro porque veíamos bueno, raro veíamos antes un Consulado y yo creo que también por ello la gente no está jugando más veíamos un Consulado en el cual el bando atacante suele tener la dominación en este mapa de Consulado sobre todo en ese punto superior que veíamos como muchas veces el bando atacante solo con tener tres ventanas ya tenía el control absoluto entonces es algo que durante el Invi lo hemos visto cambiar obviamente por ejemplo Laruni también ha dado esa vuelta de tuerca al mapa de Consulado y yo creo que también por ello los equipos lo están empezando a jugar más y hay que decir que el equipo de Kowana lo hemos visto muy bien en esas dos primeras rondas pero es que en las siguientes rondas hemos visto mucho fallo de no estar coordinado entre ellos porque veíamos como si encontraban los huecos hacían plantes o intentaban al menos hacerlos pero no conseguían por ejemplo contar bien SP4 no conseguían hacer un post plant correcto con lo cual Kowana con muchas dificultades es que además las dos rondas que ha ganado el equipo de Kowana han sido en extremis han seguido remontando un 5 para 3 y una desventaja numérica que ha sido protagonista de como hemos dicho esas 4 de 4 rondas en la quinta se cortaba la racha y se ponía con el 4 a 1 y en esta última diría que ha vuelto a conseguir la ventaja e iniciar el equipo de Vitality con lo cual sería un 5 a 1 en cuanto a Open Kills que bueno es anecdótico pero que realmente no ha tenido importancia al principio y sí que ha sido un factor relevante en el tramo final del partido con un P4 que está volando y con un P4 que es el hombre al que tiene que cortar el equipo de Kowana mi duda es en este bando inicial hemos visto a Kowana obviar por completo esa A's no la han cogido yo ya digo para mí está enterrada para mí no se va a jugar hasta que cambien ese meta y claro aquí venía yo este Vitality tiene un comfort pick para P4 que llevaba jugando en el stage 1 con esa A's constantemente y no sabía si se la iba a quitar mi duda ahora es va a jugar P4 con G36C o va a jugar con R4C ahora lo veremos porque está droneando y vemos ese dron pero si juega con G36C a mí me gustaría ver una Zofía antes que esa A's realmente claro o sea lo que podrías hacer en ese caso es coger a a Sinca que está jugando con la IANA le puedes poner la Zofía que le hemos visto alguna vez utilizarla incluso P4 puede jugar con esa IANA para jugar con la G36 al final el comfort pick que lo sigues teniendo sí que es verdad que la velocidad no es la misma pero bueno el arma es el mismo con lo cual te puedes te puedes llegar a funcionar y sobre todo que vas a tener mucha más utilidad entre ambos personajes entre Zofía e IANA que si solo juegas Zofía y A's o sea perdón IANA y A's a ver la cosa es esa A's si la comparas con Zofía es peor la está jugando con G36C doble G36C en la setup de Vitality pero A's si la comparas con Zofía es peor vas a jugar con el mismo arma porque la R4C está injugable o eso parece vas a tener dos Pepos al igual que A's si la comparas con Zofía como digo dos stuns y encima las planchas que es lo que lleva P4 de utilidad o sea que Zofía mayor 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 A's y si la comparas con IANA no tiene sentido o sea que aquí setup de Vitality para mi gusto subóptima entiendo que es comfort pick para P4 pero para mi gusto setup bastante bastante subóptima para el conjunto de Vitality más aún cuando además el arma de Zofía no es que sea precisamente mala es una de las mejores armas del bando atacante al igual que lo era la R4C y ya digo que para mí he hecho bastante en falta esa agente polaca de la setup Kendryu que va a acabar muriéndose en manos del de siempre de P4 que decimos que es subóptimo pero si mata vale igual se han metido al rush en esta zona de meeting se llevan la open kill y el plante rápido de parte de Cactus ventaja numérica de Vitality que ha ruseado y cuidado porque pueden aguantarlo porque P4 sigue imperial se tira por el ascensor planta número 1 moda complementos y asesinatos 33 segundos en el crono clutch de Grizzly 90% imposible si lo tiene muy complicado y además que vemos ya como está la A's también en esa zona inferior intentando llevarse la kill del jugador que estaba entrando por la zona de Nexok por ese Grizzly que ya le estamos viendo como no sabe que está el jugador en la parte superior de las caras de principal y es Ryzzly el que consigue hacerse la kill y poner el 5 a 2 en este mapa de consulado y sobre todo haciendo que vuelvan otra vez los fantasmas del equipo de Kawana y que lo ha jugado realmente bien el equipo de Vitality ruseando la zona de Meeting no sé si el rus ha sido por ventana o si ha sido por la zona de la escalera creo que por escalera porque además estaban abriendo office yo te diría que ha sido por la barra no 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 ha sido por la barra porque ha entrado y justo estaba girando a la izquierda entonces yo me imagino que ha sido por mitad de barra o sea ha sido por la rotación ha entrado por la puerta o sea que han entrado por la puerta sí Cactus sí 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 o sea Cactus ha entrado por la puerta ha plantado detrás de bomba y luego efectivamente P4 ha entrado por la barra porque además la rotación que tenía que ojo aquí a la rotación porque la rotación la tenían no tenían pegada a la derecha que suele ser que es la rotación que tienes al final la trampilla casi sino que la tenían en una pared atrás y dirá la gente pero ¿por qué? pues porque así desde nexo no puedes tener el ángulo perdón desde circulares desde las ventanas circulares no puedes tener el ángulo anexo sin embargo si esa apertura lo que hace es que tengas menos recorridos de la zona de bar que es lo que ha pasado y se han metido por ahí lo ha visto Vitality y han entrado como locos y han barrido pausa táctica mientras veíamos nuestras caras en pantalla por parte de Vitality no le gusta perdón de Kowana no le gusta lo que ven no es para menos y es que Vitality les está pasando por encima Kowana que no se está enterando de la mitad y van a tener que mejorar bastante el rendimiento de lo que estábamos viendo defensa que repite punto de bomba con cambios en el line up con cambios parecen los refuerzos porque de nuevo van a volver a conectar esa pared intermedia ese hueco que antes encontró el equipo de Vitality para colarse con un P4 que se llevaba otro open kill más raro será si el equipo de Vitality gana y esto parece que lo van a hacer de paliza raro será si P4 no se lleva el mejor rating de la jornada 13-3 un saco de entry kills y marcando unas diferencias que pocas veces he visto P4 parece que va a empezar pletórico este stage siendo el mejor con holgada diferencia es que entre todos sus compañeros casi no le igualan en kills hombre es que ya no solo las OP kills sino también los clashes que ha podido realizar aquí P4 yo creo que al final como tú bien dices es el jugador que más presencia ha tenido y que ha hecho que este resultado sea de 5-2 y no sea de un 4-4 sea un 3-3 entonces al final en este caso yo creo que te doy totalmente la razón y es que P4 tiene que acabar con un rating muy inflado y se viene al terminar el partido seguramente tweet de lloro por parte de Koguana el estado del juego no se puede jugar la jornada no se cuanto tal se va a venir casi seguro tweet de lloro por parte de Koguana yo solamente digo una cosa el juego está igual para todo el mundo y aquí poco lloro si preparaste mal la jornada y te pasaron la mano por la cara poco hay que decir si P4 te hace 13 bajas no creo que todas sean por problemas de sonido que si tal que si cual que si hatches que si ventanas que si lo que sea igualmente P4 que en la ronda de antes ha entrado no solamente se ha llevado al jugador más importante que era el que defendía Miting sino luego además se ha llevado a 2 en el conector incluso cayéndose por la hatch o sea que la ronda anterior de P4 habla de su estado de forma otro open kill más este caso para el chocolatito belga para Rice chuma 8 bajas en el encuentro 2 han sido la open kill y con este 1.50 en el crono se han quedado ya sin Kendry otra ronda más que tendrá que remar la Koguana no está peleando bien esta baja inicial de la ronda chico Koguana está teniendo muchos problemas vamos a ver si Gorgona decide salir ver ahora quien está por ahí estaba en este caso P4 pero es que Cactus hace refragis también lo va a hacer vivo que consigue llevarse a Gridley y es que ahora se queda Sloth en el punto jugando muy agresivo con ese Anarchy jugando también con los sumos para intentar que no tengan la ventana de Nexo y poder seguir jugando en la zona de C pero es que cuando estás en esta situación de Clutch necesitas una baja rápida para empezar a aguantar las tornas porque como se empiezan a juntar los jugadores del equipo de Vitality y te jueguen al try de kill no deberías tener opción alguna de pelearla de hecho es justo lo que va a pasar se van a colgar dos de la ventana y va a ser imposible para Sloth salir de ahí y ahí tenemos además es el de amarillas es Rice el que recoge la baja el belga tirando del carro no como Hazard de la selección vemos que está contando poco en esa Eurocopa 50 segundos en el crono Anarchy situación de Clutch uno para cuatro que si no la gana el equipo de Koguana no podrá sumar de tres en el día de hoy le empiezan a encimar aparece Rice entrando barriendo y limpiando 3K para el belga 3K para Valentin y la ronda que se va para Vitality junto con el punto de partida junto con ese punto en la tabla mínimo ya es sorpresa de Vitality y va a tener que hacer un milagro Koguana si no quiere que sea paliza de este conjunto francés que de momento pinta muy bien en esta European League y pinta a que va a volver a ganar a Koguana esto ya sería una rivalidad histórica dos partidos han jugado Vitality y Koguana en la historia de este torneo los dos de momento que han sido favorables a Vitality el primero se cerró con un 7-2 este está con un 6-2 en el marcador y con una diferencia que ahora mismo parece insalvable si la verdad que esta diferencia y en mi opinión no parece sino que yo creo que es insalvable ya sobre todo porque estamos viendo como está jugando Koguana está teniendo muchas kills sin ningún tipo de refrag el equipo de Vitality que además está jugando muy pausado está jugando perfectamente para coger a esos jugadores de Koguana que estaban romeando ya veíamos a Kendry como se llevaban la kill rápido también lo veíamos con ese Gorgona que estaba en el piso inferior con lo cual el equipo de Vitality que sabe a lo que juega y veremos ahora en el punto inferior porque se ha cambiado Cactus ese agente se ha puesto ahora el termita y eso que va a permitir abrir la zona de garaje sin ningún tipo de problema pues ya digo no debería haber problema porque tampoco hay ninguna opción de triquear mira que estaba caída abierto que suele ser una molestia bastante más grande que la de un mute normalmente con el mute es una nave incluso por la dronera no hace falta ni tomar la zona de piano para hacerla que una vez metes esa nave ya la apertura es totalmente gratuita con estos 3 minutos debería tener más que suficiente Vitality para abrir y para al menos molestar al equipo de Kowana un Kowana que está jugando sin mira que para mí es una de las mejores opciones una vez te han abierto la zona del garaje algo con lo que cuentas que va a pasar para llegar a pelear y ganar tiempo si y es que yo creo que por ejemplo el equipo de Kowana lo hemos visto ya por parte del equipo uy cuidado con la granada que casi se la lleva más luz lo hemos visto por parte de Vitality que juegan con 4 C4 en este caso si que juegan con ese eco y con 3 C4 pero el uso por ejemplo de los sumos si Vitality pierde mucho tiempo ahora en este inicio sobre todo en sacar a Kendry en la parte superior puede tener muchos problemas porque hemos visto ya muchas veces como esos C4 hacen las kills esos sumos que no permiten entrar rápidamente al equipo de Vitality y no sé por qué me da la sensación de que va a haber un ruseo por parte de Vitality pues tiene toda la pinta por la posición que ya tiene P4 y que realmente nadie le puede llegar a molestar y también por el estado de forma del francés quiere llevarse al de gordo tocado vivo P4 también en el trabe el que aguantaba ahí es Anarchic le pega el escopetazo P4 queda Anger vivo acabando con Anarchic se quedan sin smoke se quedan sin humos Raiz dando la ventaja al equipo de Vitality 1.45 en el crono un mundo en el tiempo puede cortarlo Grizzly sale lo corta en Nexus saben dónde está llegaba el apoyo de Kendry se muere en manos de vivo aparece Gorgona para dar el refrag pero ahora mismo la situación es delicada para Kowano Kowana que podría perder ya con esos 0 puntos en el marcador en la sorpresa ya de la jornada Cactus que se tiene que mover que traslada que muda el plante se va a hacerlo al lado de la bomba le persigue el dron de Grizzly y vuela el C4 por parte de Gorgona el Choff acaba con Sinca no puede plantar Cactus está en mitad de un desierto pero no está cómodo el oasis que podría ser aquí para Kowana que tomaría un poquito de agua 1.10 al crono 2 para 2 se calma la ronda si y ahora empieza a hacer el plante Cactus sabe vivo que tiene control de esa zona de seguridad no tienen dron de eco y Gorgona cuidado con el pusheo que empieza a hacerlo vemos el plante como se va a llegar a efectuar además Grizzly que cae Injur en esa zona de puerta de cocina vivo que consigue salir y esto que es un 2 para 1 Gorgona que puede llevarse al último jugador pero le queda todavía uno le queda todavía ese Cactus que está en la zona de amarillas y que no que se ha ido el punto que ha dicho que yo no quiero que se ha ido a ver si ese coche estaba bien que tiene el ángulo le ha dejado Injur no sé si lo sabe lo va a saber le va a ver ahora el piececito le quiere rematar sabe que está en el suelo tumbado tiene tiempo pero vea por la ronda pero vea por la ronda 10 segundos en el crono espérate que se lía espérate con los 8.50 espérate que no va a llegar por ir a por la baja espérate que se va a llevar la ronda el equipo de Vitality por ir a por la baja el marcador que se va para Cuguana respiran aliviados pero por un KD casi pierden la ronda madre mía gorgón en la que acaba de casi liar ya sabemos que es algo más de esos 7 segundos prometidos casi 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 no llega a este no es que se ha quedado en el segundo 8 realmente cuando ha empezado a hacer el defuse con lo cual esos 50 bueno esos 5 milisegundos que estaban a punto de completarse y tremenda la ronda que también se ha hecho que no estaba Injur porque ha ido tío es que además le ha visto la sangre no solo le ha visto el pie sino que le ha visto también sangre yo creo que ha sido y quedaban 10 en el crono quedaban 10 en el crono y no sabes dónde está el Xerax llega a no plantar donde la estaba buscando llega a haber plantado en otra zona y no llegaba por ir a por la baja en una ronda en la que estás 6-2 que puedes perder un partido de ul te vas a por el KD y a punto te quedas KO o sea realmente no he entendido la jugada de Gorgona que me ha puesto a sudar ya en el primer partido del día no sé complicado que lo ha hecho ahí la ronda este Gorgona yo la verdad que además yo he visto la cara no sé si te has fijado la cara de Kendryu sí sí no Kendryu estaba diciendo lo dropeo del equipo lo dropeo del equipo mañana o sea he visto salvadas de KDE como las de Virtu pero jugarte el partido por conseguir una baja más cuando llevas 11 compañero es que ahí lo vamos a ver es que ahí lo vamos a ver perfectamente ahí le deja Injur ahí obviamente aquí no lo sabe pero no lo puede saber pero en el momento en el que se agacha aquí le ve el pie doblado y ahí ve la sangre como dice Esti y aún así va a rematarlo con 15 segundos en el crono madre mía que yo quiero me gustaría lo que pasa que obviamente la producción de European League no es no es igual que la de Spain Nationals es de un poquito menor bastante menor calibre y no vamos a tener un mute off de la ronda pero estaría guay estaría guay la ronda seguramente los compañeros diciendo que está Injur pero defusa pero defusa yo creo que es lo que se ha dicho en el test estoy 100% seguro no lo sé probablemente en la tensión el jugador no lo supiera pero había indicios para saberlo es decir probablemente en el momento de tensión el jugador estuviera en plan tal muchas veces de hecho los jugadores mismos nos confirman que no saben cómo está el crono otro open kill más para Vitality la pana en este aspecto en esta estadística está siendo elevada el que cae en este caso ese slot con ese Jager en cuanto a gente poco relevante sigue todavía smoke los T4s y demás pero otra open kill más otra ronda que empieza con ventaja para el conjunto de Vitality y lo que estaba diciendo probablemente no lo supiera pero lo importante aquí es que sí que debería saberlo por cierto se ha quitado un personaje useless P4 para coger otro personaje useless P4 de Ashe a Aikyu el siguiente personaje que cogerá probablemente sea una Nook o una Amaru viendo un poco por cómo va la temática y además no sería la primera vez que coge Amaru sí y luego también por ejemplo ha habido cambio por parte de Kendryu que hablabas tú de esa mira pues en este caso Kendryu que se la ha puesto vemos a ver si ahora Gorgona no saben que está en esa zona de CO está bastante escondido puede hacer un estragos en la parte superior porque además tiene control perfecto de la trampilla y además tiene al P4 que es el jugador con más kills de este roster de Vitality en este partido que lo tiene cerca de la parte de Nexo y vemos cómo ya se empieza a consumir el crono 1-20 que ya queda de tiempo Anarchy que ha visto cruzar Kendryu que mata a Rice 4-4 y el equipo de Kowana que quiere pelear que no ha dicho todavía su última palabra Grisly aquí en el apoyo Nadine Amarillas cortando todo el equipo de Vitality en la parte frontal del mapa entendemos que el plantel lo quiere hacer Cactus en la zona de Piano pero no han limpiado a Gorgona y este va a ser una de las claves del equipo porque P4 no sabe que lo tiene aquí no se ha movido un paso y el momento en el que Gorgona se mueva debería acabar con el francés lo hace LB se lleva a la baja tiene ya el vertical también 40 en el crono ventaja absoluta para el equipo de Kowana que no puede tropear aquí no hay el equipo de Vitality que tiene que además limpiar al jugador que estaba en el piso superior sigue además en esa esquinita sigue en esa posición que veíamos como antes Kendryu conseguía sacar a los jugadores con una granada pero de momento que se sigue quedando la trampilla con el control de la zona de amarillas y además vemos a un equipo de Vitality que está muy estancado en la zona vemos a ver como ahora intenta hacer el planto de Cactus la granada que puede ser buena para al menos que no pusiera ningún jugador vivo que se hace la kill grill de que también lo va a hacer con Cactus desde esa zona superior si no me equivoco efectivamente desde esa zona superior hace la kill y es lo que se cae en un 2 para 3 y 10 segundos al crono ha muerto el plant lo va a volver a intentar fíjate los ángulos desde el vertical que son suficientes una para Grizzly para cerrar la ronda ronda para Koguana que ya pone la cuarta Koguana 4 Vitality 6 ya son dos rondas de la remontada del intento de remontada de Koguana y debería haber pausa táctica por parte de Vitality que creo que es justo lo que acaba de pasar sí pausa táctica que tiene ahora mismo el equipo de Vitality yo creo que es obvia has ganado rondas has sacado un 6 a 3 corrígeme si me equivoco pero un 6 a 3 que se conseguía sacar contra Koguana después empieza Koguana a remontarte entonces yo creo que al final es lo típico pausa táctica vamos a pensar bien lo que tenemos que hacer vamos a hacer un ataque correcto y un ataque que ya sabemos un ataque a asegurar directamente para al menos quitarte ese o sea ganar ese punto de partido y así poder llevarte el mapa porque es que si no te va a salir un overtime y ya sabemos que los overtime no ganan los tres puntos incluso puedes llegar solo a ganar uno bueno es que de hecho te lo dije antes el equipo de Koguana la temporada pasada el stage pasado no perdió ni un partido en el overtime y Vitality ganó todos sus partidos o 3 de 5 en este overtime aunque también perdieron bastante en esta tesitura con lo cual ese 6-6 que nos deja con dos equipos que son unos auténticos titanes en lo que es jugar un overtime debería ser un partido muy intenso pero yo creo que aquí esta pausa táctica de Vitality debería poner un cambio en el score casi seguro P4 que se deja de experimentos vuelve a la G36C de esta Ashe ya digo que no me está gustando para nada la setup de ataque de Vitality en cuanto a optimización va a haber sexto pick a IQ de vuelta por parte de P4 pues efectivamente sí no me gusta ni con Ashe ni con IQ la setup de Vitality yo metería una Sofía aquí cuestión de gusto cuestión ya de de apreciación personal los que han testeado esta setup son ellos pero un P4 que ha empañado bastante su KD del 13-3 a tres rondas en las que no ha hecho nada se ha puesto con ese 13-6 con lo cual P4 que se está desinflando y sin P4 al equipo de Vitality le cuesta bastante bastante más yo solo te digo que en los momentos en los cuales no ha jugado P4 con la Ashe ha sido en los momentos en los que ha muerto casualidad si lo creo no son dos de tres lleva tres rondas sumando KST cero o siendo tradeado pero ha muerto en las tres sin matar ha sido dos con IQ y una con Ashe y una con Ashe yo creo que al final en este caso como tú bien dices la Sofía sería más óptima yo creo que podría sobre todo quitarte esas melusis mucho más fácil te podría quitar ahora por ejemplo los castles que tienes en esta en esta bomba intermedia que por cierto no lo hemos comentado que están en la bomba yo siempre lo llamo nueva bomba porque realmente nunca se utilizaba pero es verdad que en el INVI lo veíamos como esta bomba bueno y la veíamos también en european vemos que esta bomba se está jugando cada vez más y ojo que las rondas de Vitality creo que lo hemos comentado ya este pero han llegado a las seis de manera consecutiva 4 en defensa ganando ceo garaje lobby ceo de vuelta y luego en ataque han ganado ceo y han ganado ceo de vuelta o sea dos veces en ceo han ganado desde que se cambiaron no han vuelto a ganar algo que ha leído bien el equipo de Kowana que ahora ha cogido esa defensa de doble planta pero las open kills siguen respaldando al equipo de Vitality otra más para P4 que vuelve a matar esta vez con la G8 o sea que vuelta a estas open kills a favor del equipo francés esta vez para P4 ojo al Orix de este Grizzly que le dejaba una baja se queda Injur Gorgon aparece para matar a Cactus y encima va a poder levantar al agente africano Ronda que deja ventaja numérica para Kowana con ese doble run out por la zona de lobby a favor del equipo de Kowana y fíjate Kendry la información que está obteniendo bueno Kendry sí Kendry correcto sí que no salía de la cámara de Kendry y se me ha ido pero Kendry que está obteniendo una información privilegiada con ese pulse sabiendo en todo momento donde están posicionados los jugadores de Vitality y sobre todo una vez que ya te has cargado a P4 una vez que te has cargado a Saiku puedes utilizar perfectamente el dispositivo de pulse vemos ya como el nerf de la Melusi que ya está actuando lo quita perfectamente y hay que decir que la Melusi se ha nerfeado pero se sigue jugando que es algo que no parece ser que el nerfeo haya sido tan tan grande como la gente se pensaba te sigue dando esa info tienes que ser un poquito más inteligente a la hora de colocarla pero realmente sí que se nota esa balita cuidado con Gorgona la UMP de Gorgona mata más que la mía 2 para 4 Gorgona que se lleva 2 el búlgaro que quiere apoyar la remontada cuidado que asoma más de esa UMP ahora le va a acabar cortando finalmente vivo a RX en mano en esta Noma 50 en el crono es un 2 para 3 hay todavía 2 C4 para el equipo de Gorgona y además Kendryu en un momento de final de ronda podría utilizar esa escopeta para ser capaz de cortar un plante con lo cual situación muy complicada para Vitality que debería realizar un lurqueo en la zona inferior si quiere poder llegar a hacer ese plante si tiene que intentar hacer ese plante además vemos a Kendryu como está cogiendo toda la información en el C4 que puede ser bueno ahora que Sinca está plantando aunque lo baitea perfectamente si Sinca que inteligente que consigue baitearlo además la granada que la va a tirar ese piso inferior la granada que le va a rebotar y se va a llevar la kill de Sinca con lo cual se queda esto en un 1 para 3 después de que el propio jugador se haya hecho lo hizo perfecto intentando baitear se acabó haciendo una jugada a lo Esti cada día tiene más complicado ser el primero en Google porque es que no hay jugadores que se suiciden más que los de European League Kendryu con la escopeta de pulse con ese Black Eyes llegando por el jugador por la espalda Black Eyes que tendrá la gente a partir del año 2022 se los podrá pasar de consola a PC gracias al Cross Save celebrando aquí también la ronda para Kowana que nos lleva a la ronda número 12 se las prometía Vitality Felices con ese 6-2 en el marcador pero el equipo de Kowana ha puesto la remontada encima de la mesa tres rondas consecutivas ya sin tocar esa zona de feo van a defender garaje que fue donde inició este conato de remontada para una ronda una ronda decisiva de cara a llevarnos a ese overtime en el que los dos equipos tienen mucho que decir si ronda que oye puede llegar a salir cactus que se va a cambiar me imagino a ese termita que veíamos efectivamente en la ronda anterior veremos ahora que elige el equipo de Vitality porque veíamos como hacía un ataque muy horizontal veíamos como es lo típico de atacar solo la zona de garaje si que es verdad que hacían un poquito de presión desde las ventanas de piano pero el ruseo que era hacia el punto una vez que sabías que el equipo de Kowana estaba jugando agresivo en la parte superior veremos a ver ahora que es lo que decide hacer el equipo de Kowana porque se han puesto ese Kendryu el eco que antes también llevaba un eco que puede ser bien molesto que antes vimos antes lo vimos en manos de Anarchic o sea que realmente vemos que han puesto más personajes para cortar ese plante también para coger algo de info saben desde que Valkyrie no está tienen a Gorgona con Mocci Kite que además debería hacer que tuvieran más tiempo para ejecutar ese final de ronda porque debería tardar más en abrir el conjunto de Vitality ahora no vale con poner una nade en el suelo como hizo antes Rai o el propio Sinca ahora tienes que tomar control de esa zona de piano una zona de piano donde hemos visto que se va a quedar uno de los jugadores o al menos eso parecía parece que va a ser Gorgona el encargado de estar por ahí molestando con lo cual debería ir con menos tiempo Vitality deberían ser más importantes personajes como Smoke y como Echo un ataque en el que veremos si vuelve Vitality a llevarse otra Open Kill más creo que solamente dos en todo el mapa han ido para Kowana de las once finalizadas hasta ahora si de momento solo ha habido dos si efectivamente que se van para el bando de Kowana Vitality que tiene el control por lo menos esas Open Kills y es que ahora lo que necesitan es tener control también de esa zona de esa zona superior de ese piso medio que de momento el equipo de Vitality está vendiendo el equipo de Vitality que no quiere coger y es que algo que me está pareciendo raro es la dificultad que está teniendo Vitality para limpiar un piso que ya está limpio que es ese piso superior si te fijas no hay ningún jugador ahora mismo del equipo de Kowana pero que los droneos no están siendo rápidos si y un Vitality que en esta ronda se juega no ser como la selección española bueno en la construcción y malo en la definición una selección española que tiene menos gol que Higuaín en el Real Madrid la verdad 1.40 al crono y Vitality que no quiere tener esos problemas importante limpiar sacar rápidamente a Gorgona de esa zona de baño en la que está totalmente enclaustrado está a 20 de vida debería ser clave de cara a buscar el trade y ojito con Vitality que va a iniciar lurkeo por la zona trasera ya le sale bien vivo con la baja de Anarchic jugando con esta Nomad jugándosela también eso sería va a buscar la doble no solamente se va a llevar OpenKill sino que va a dejar Injura Sloth problemas para el equipo podría cerrarlo Vitality de 3 podría colocarse como el primer líder de esta European League momentáneamente si además que inteligente que está siendo Vitality porque una vez que saben que no pueden hacer esa apertura o por lo menos se les complica mucho el hacer esa apertura a la zona de garaje están cogiendo la parte de atrás la parte de servidores sin que consiga hacer la kill sobre Gorgona con lo cual esto se queda en un 5 para 2 y es que puede ser la última ronda de este partido y es los que le están dejando sufrir no le van a rematar no van a querer rematar ese Injur algo de Info que está dando pero es un 2 para 5 y fíjate la utilidad que tiene todavía el conjunto de Vitality que era va a rotar que era va a lurkear se va a llevar a Grizzly situación de 1 para 5 de Kendrew consigue la primera sobre Ryze se ha terminado de desangrar ahí el equipo de Kowana después de esa remontada se van a quedar a las puertas mucha remada para morir en la orilla al final el equipo de Vitality sí que supo poner alta definición van a ganar de 3 puntos van a conseguir victoria directa lo celebra Ryze otra temporada más en European League y otra en la que empiezan con victoria en el debut yo la verdad que como celebra Ryze un poco más y se come el micro ahora se pone serio en plan me están grabando tú perdón que no me acordaba que tenía una cámara